Bueno, gente, espero no matarme ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Hoy les quiero hacer un tour de lo que es la zona en la que vivo, en el barrio de Tsurumi, que es donde yo estoy Les voy a empezar a mostrar desde la costa Estoy a un kilómetro y medio de casa y ahora les voy a mostrar lo que es Uy, se me pegó un bicho en la cabeza recién Un tour hecho en la bicicleta Esta es la costa Eso que está ahí, esas torres gemelas, no tengo ni idea de lo que es Una fábrica, bueno, es una fábrica, no sé de fábrica de qué Después, bueno, tenemos el Rainbow Bridge Que esto de noche se prende colores Uy, hay peces Y hay un montón de gente pescando Es una zona en la que viene mucha gente a pescar Porque claro, es que como no hay una costa natural por esta zona es todo puerto Medio que, bueno, no hay zona natural para pescarse Lo que pasa es que, bueno, es una zona residencial Hay mucha gente que vive por acá Y le viene bien, ¿no? Me compré una gorra Especial para llevar esta cámara Bueno, el hecho es que vivo en un barrio llamado Tsurumi Y, bueno, el barrio, digamos que está dividido en ciertas partes, ¿no? Hay una, acá cerca, un kilómetro más o menos Hay una avenida Una ruta que divide el barrio en la zona residencial y la zona de fábricas Ahora estamos en la zona de fábricas Esa zona de ahí, bueno, ese camión verde que ven allá es un camión de basura Esta es la zona donde vienen los camiones a alargar los desechos Y miren qué alta torre tiene, ¿eh? Y esas cosas que parecen, no sé, turbinas de Optimus Prime No sé, pero es re robótico Está muy bueno La estructura está muy, muy buena Esta es una avenida toda larga, llena de fábricas Está en la central de Tokio Gas Por lo que veo, en esta avenida hay, digamos, empresas de las grandes, ¿no? De las grosas No fábricas chicas, por así decir Acá no sé qué hay, pero se ven que son caños industriales Está lleno de caños Ese tren que acaba de pasar es una línea local Una línea de barrio, digamos De la estación principal de Tsurumi Recorre toda la zona de fábricas Así que la mayoría de la gente que toma este tren Son trabajadores O bueno, por ahí, de casualidad, está cerca de tu casa, ¿no? Ahí se estacionan trenes De la misma línea Miren esto Los estacionamientos mecánicos Que se ve que es un estacionamiento de taxis Acá hay estacionamiento de motos Estacionamiento de coches También otro de esos automáticos Tres, cuatro, cinco autos Por un lado Y cinco por el otro con una sola grúa La grúa se levanta Se mete Hace así con las ruedas Y baja Y sale tu auto de forma automática, por así decir Yo una vez trabajé en una construcción En la que se manejaban estos Pero era un departamento Un edificio de muchos pisos Como hace 30 pisos Y era re alto O sea, mirabas para abajo Y se veía todo chiquito Y este es el más curioso de todos Este es uno de bicicletas Miren lo que es Bueno A ver si se ve Todas las bicicletas ahí O sea, incontable la cantidad de bicicletas que entran acá Y ahí es donde metes la bicicleta Ahí el sistema que vos lo tenés que usar con una tarjeta Pero el tema es que no lo puede estacionar cualquiera Todos estos estacionamientos Los fabricaron por las empresas que se encuentran acá Y bueno, estos son para los trabajadores que viven en la zona Si viven cerca, dejan la bicicleta Y bueno, la tarjeta te la da la empresa Básicamente Esta es la estación de tren Que tengo más cerca de casa JFE Engineering Esta es que justamente Esta es la empresa con la que trabajé Que hacen los estacionamientos estos automáticos Por lo tanto, los estacionamientos que vieron Por aquel lado De estos de recién Seguramente los hizo la mismísima empresa JFE Y esta es la estación de tren Que si se fijan Ni siquiera tiene molinete Es muy loco esto Lo que pasa es que es una línea chica, local Y bueno, esto que ven acá es la autopista Y la avenida que divide el barrio Que ya por este lado ya verán que hay casas Plaza Ahora nos vamos a meter un poquito para ese lado Bueno, ya verán que el panorama cambió por completo Acá hay una escuela Si se fijan bien Entre casa y casa Siempre, sí o sí Hay un mínimo espacio O sea, las casas, digamos No comparten pared con el vecino Esto es más que nada por una cuestión de terremotos Es que si llegan a hacer todo Con paredes compartidas en un terremoto Se quiebra todo junto, ¿no? Y eso lo hace muy complicado Acá hay conbini Abierto 24 horas Y miren qué gracioso Allá enfrente hay otro conbini Si vives en una zona céntrica residencial Es casi imposible vivir a más de un kilómetro de un conbini Ya tenés que vivir en zona de muy de campo Dígame si no les llama la atención esto Miren qué chiquito que es el edificio Ahí hay dos puertas Es que claro Una puerta es el departamento de abajo Y otra puerta es directamente escalera Para el departamento de arriba Es muy, muy loco esto O no A mí por lo menos me llamó mucho la atención La primera vez que lo vi El colectivo Acá hay Eso es otra cosa, ¿no? Que el colectivo Gran parte de la gente que lo usa son jubilados ¿Por qué? Por dos razones Una, porque suben gratis Y la otra es que Porque, bueno El colectivo hace recorridos muy cortos Que uno podría hacer en bicicleta O caminando Así no tiene que estar esperando el colectivo Porque el colectivo acá no pasa cada cinco minutos Menos domingo Tarda media hora por lo menos en pasarse Toman el colectivo para irse hasta la estación Que es de acá kilómetro y medio más o menos Vamos por la vereda Casa de ropa Pero ropa muy para gente mayor No hay ropa muy de moda Un supermercadito Uno de los chicos Otro lugar de evento Una cadena Farmacia Digamos que son tiendas básicas, ¿no? Mousse Burger Una cadena de hamburguesas malísima Un dollo de karate Este es el periódico local Bueno, local Repartidores de periódicos Bicicletería Que acá la mayoría de la gente Trae la bicicleta cuando se le pincha Busones Busones que están por todos lados Miren, es muy gracioso Porque acá hay otro Otro de este tipo de supermercado Mile Basket Es la misma cadena Solo que a unas Tres cuadras Del último de recién Este barrio Está súper lleno de latinos Especialmente Más que nada brasileros Después de brasileros Hay muchos peruanos Comida china Después, bueno Argentinos y bolivianos Mayormente Nikkei No, claro Bueno, ahora vamos a cruzar El puente del río Tsurumi Algo que van a notar siempre De Japón Bueno, depende de la zona también Pero los ríos siempre se ven muy bajos En realidad no es que estén bajos Sino que siempre Levantan los bordes Por si En caso de Altas lluvias grosas Para que no desborde el río Y no vaya a inundar el barrio Siempre hacen esto De levantar los bordes De los ríos Este puente Es de la línea de tren De recién O sea, esa línea de tren Estaba a unas Tres estaciones De la estación principal De Tsurumi Me encanta esto Porque es re bajito El puente Acá arriba De la vista Puedo tocar el techo En otra vista De lo que son Las torres gemelas De Tsurumi Y este es el lugar Donde Solemos hacer asados Acá en el barrio Siempre agarramos Un sectorcito de acá Domingo Mirá que copado Como pesca el chobón Todo re preparado Con botas Todo Lindo Lindo, lindo, lindo Lindo el río El tema es que bueno No creo que hagamos Más seguido Muy seguido De los asados Porque es un quilombo Chicos O sea, cuando tenés La parrilla En tu quincho En tu casa En lo que sea En lo que sea Es cómodo Porque estás En tu propio edificio Pero acá Traer las parrillas Heladera Prepararlas Hacer todas las compras O sea, no hay Como comodidad De hacer asado En tu casa A ver Vamos a entrar por acá Gato Notarán que el gato La cola no es muy larga Eso no es que alguien Se lo haya cortado Ni nada Por el estilo Sino que Es No sé Por qué será Pero en Japón Es muy normal Ver gatos Con cola corta Incluso mi gato Tiene cola corta Mmm, qué bien No hay olor a fritura Parece que vendían Tempura de pescado O algo así Lo bueno es que Bueno Creo que no hace falta Mencionarlo Pero acá De noche Es súper tranquilo No tenés que estar Con miedo De que Estás caminando En la calle A muy altas horas De la noche Es re tranqui Es seguro La verdad que es algo lindo De Japón No solamente de este barrio De Japón Es que Es tranqui Más cuando son zonas Residenciales No es tranquilo Miren acá Esto Esto también quería mostrarles Esto es La última estación de tren Antes de la terminal Estos señores Es la entrada De una estación de tren Es re creepy ¿A qué no? Tenés Las máquinas Pendedoras Iluminando el camino Y la luz Arriba hay luz Pero no ilumina Nada Cuando vienen amigos A los asados Bajan en esta estación Dicen Loco Da miedo La estación De tu barrio Loco Nada que ver Con la estación Que está cerca De casa Esa es la entrada La máquina de boletos Pero bueno Del otro lado Está ya La avenida del toque ¿No? Está ahí nomás Pero si no fuera Que es porque Sabés que estás en Japón Da un poquito de miedo Ese túnel por ahí Bueno Acá el quilombo Del ruido De los coches Miren esta casita ¿Ven? Eso es algo Que tienen las casas Acá también Que tienen tres pisos En este caso Hasta tiene cuatro Acabo de notar Pero los pisos Son re chiquitos O sea Cada piso Es re angosto Es como Una habitación Por piso Básicamente Esto de acá Es una tienda De mangas DVDs Videojuegos Y la mitad Del local O por no decir La parte más grande Del local Es todo porno Ahora El tema es que Yo acá por ejemplo En esta local Apenas llegué a Japón Me compré una Play 2 Usada Que de paso La iba a usar Como reproductor de DVD Y le dimos un buen uso Ya se rompió hace rato Igual Es más Me acuerdo que la Play 2 La vine a comprar Con un amigo Que es muy loco Yo llegué a Japón Y al segundo día Estaba dando vueltas Por acá Para conocer el barrio Y de repente Veo un amigo Que bueno Los que vieron Magic Kids Nivel X Recordarán Club Taku Bueno El hijo El hijo Sebastián Era amigo mío Y me lo crucé Acá En el barrio O sea Yo sabía que el chabón Se había mudado A Japón Pero no sabía En qué barrio vivía Y yo le digo Seba Naka ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Yo vivo acá Yo también Fue muy gracioso eso Nos cagamos de risa Porque fue Literal Fue así la conversación Pero bueno Ella se mudó Para otro lado Ya no vivimos cerca No somos más vecinos Esto ya es cerca De la estación de tren Miren Hay restaurantes Verdulería Cerumen Station Terminal de De colectivos De acá De la estación Ya se empiezan a ir Todos para Para las zonas del barrio Zonas residenciales De fábrica Lo que sea Bueno Acá la estación de Tsurumi Obviamente Es una estación grande Por así decir El Coban Coban Que es el nombre De los Puestos de la policía Es fácil de acordarse Por Coban Y no para los argentinos Acá hay un Jinja Santuario Shinto Miren qué lindo Ahí están Las vías de tren Bueno Acá ya estamos Del lado oeste De Tsurumi Sería la calle Comercial De este lado También hay farmacia Todo lo básico Supermercado Lugar de comida rápida Bares Acá de este lado Tenemos un Bukov Que bueno Para los que no saben Bukov es una tienda De segunda mano De libros Mangas DVDs Videojuegos Y CDs de música Acá hay un Game Center Y este lugar Acá Este cartel amarillo Torikizoku Arriba En un tercer piso Se encuentra El bar Donde hacemos Juntadas Todos los viernes Con seguidores Que viajan a Japón Todos los viernes Hacemos juntadas Excepto bueno Ahora no por pandemia La última vez Que hicimos una juntada Fue en marzo Ramen Jirokei Gente haciendo cola La terminal De Bondis Del otro lado Pero bueno Cuando se reactive El turismo Ya saben Seguidores De Japatonic Si están por Tokio Me pueden mandar Un mensaje Por cualquiera De las redes sociales De Japatonic Y podemos arreglar Para juntarnos Todos los viernes Hacíamos juntadas Para tomar Compartir unos tragos Comer algo Este Si señor Es un video club CDs DVDs O sea CDs y DVDs ¿Notaron eso? Porque claro El tema es que Japón Al ser un país Con muy poca piratería La gente sigue Alquilando DVDs O sea Hay cosas que no están En Netflix Hay cosas que no están En Amazon Prime Que son las dos plataformas Que más se usan Hay cosas que Las tenés que ir A alquilar La gente No No suele ver Como opciones El piratear Obviamente Que si las hay Personas que piratean Pero son muy pocas Y ahora CDs ¿Por qué CDs? La gente tampoco Piratea música Está bien Hay cosas que por ahí No están en Spotify O YouTube Premium Y bueno Decís Bueno Quiero el MP3 Y por ahí Decís En vez de andar Pagándole a iTunes Lo alquilo Lo paso a MP3 Y ya está Y de paso veo El Miro el CD Que se yo Sí, también hay alquiler De mangas Vos podés Alquilar mangas Si querés Te alquilás el manga Lo lees Y lo devolvés Así de simple Bueno A ver Llegamos al templo Acá que tenemos cerca En el barrio Ahora es todo su vida O sea En la cámara por ahí No lo notan Pero Acá cuesta Pedalear un poquito No se preocupen No está prohibido Andar en bicicleta Está prohibido fumar Pasear mascotas Y volar drones Pero Todo bien con la bicicleta Acá creo que se nota Un poquito mal La subida Ahí ven No mascotas Fumar Drones Vamos a andar parados El mapa de la zona El templo Bastante Grandecita Me mató esa subida Bueno Ya llegamos a lo más alto De la zona del templo Además es otra cosa Que del lado este De Tsurumi Estó bastante plano Y está la costa Y del lado oeste De Tsurumi Es muy montaña Que es más Había unas subidas Que eran tan empinadas Que Que la bajada Daba mucho 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 miedo Creo que hasta en auto Daba miedo El tema es que La semana pasada Estuve dando una vuelta por ahí Pero La cámara estaba mal puesta No estaba usando la gorra Que estoy usando hoy Estaba usando una cosa Que es tipo collar Y No tenía bien calculado El ángulo de la cámara Estaba apuntando muy alto Un garrón Bueno Gente Espero no matarme Voy a frenar un poco Porque acá sí que me da miedo Uy Es muy empinado Eso sí que me dio un cagazo Tengo que volver a casa Necesito un cambio de calzones Está pendiente Es trambólico Hay que saber Subir y bajar Bueno Ahora vamos a ir en bajada Así que Esto sí va a ser muy placentero La bajada Uff Cuidado señora Vamos a bajar Qué lindo que es ir en bajada Papá No se preocupen No me voy a matar Y bueno gente Con esta placentera bajada Me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado el video No olviden de dejar Un pulgarcito para arriba Suscríbanse al canal Si no lo hicieron Estoy yendo más rápido Que los autos Y voy a ofrendar un poco Porque si no Si me voy a matar Pero bueno Nos vemos en la próxima Gente Un abrazo grande A todos Y Chau Chau Chau